La presentación de UNO Internacional, este modelo pedagógico que con gran éxito ya se encuentra operando en países como México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, ya se ha aprobado en Colombia, también está en Argentina y está próximo a lanzarse también en Brasil. Bueno, pues hoy es el lanzamiento, se lo queremos presentar a fondo, ponerlo en su consideración, explicarles de qué se trata y ese es el motivo por el cual los hemos reunido aquí. Están con nosotros y se los presento con mucho gusto, Pablo Doberti es director internacional de UNO y está Rodrigo de la Osa que es el director de UNO Internacional en Colombia. Ellos estarán platicando con ustedes, estarán exponiendo el programa, el interés, la importancia de que este programa entre con la fuerza que es necesaria aquí en Colombia. Hay que nos explicaras por qué es innovador. ¿Cuál es el propósito? Casi toda la historia de la escuela y de la industria educativa, hasta la fecha, ha sido puesta al servicio de conservar un modelo educativo, de mantener y reforzar un modelo educativo que ha dado respuestas a un entorno social determinado. Nuestro diagnóstico es que ese modelo social definitivamente se transformó. Y eso nos lo anuncia PISA, la evaluación internacional que está midiendo más de 100 países en el mundo y que está diciendo que Latinoamérica no responde. Lo que básicamente PISA nos dice es que las demandas sociales actuales sobre qué quiere decir preparar un ciudadano para el entorno social nuevo no están siendo respondidas por los sistemas educativos latinoamericanos. Entonces nuestra innovación fundamental es posicionarnos de cara al proceso de transformación que tienen que dar los sistemas educativos. No trabajamos para conservar, trabajamos para transformar. Rodrigo, mencionábamos que UNO Internacional cuenta ahora con cerca de 130.000 alumnos en varios países de América Latina, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina, entra ahora en Brasil y aquí, y también en Colombia. ¿Cómo está la situación en Colombia? ¿Qué punto tan importante para que UNO Internacional justamente entre ahora? La hipótesis fundamental de UNO Internacional tiene que ver con poder visualizar la transformación de la educación de acuerdo con los requerimientos de los que hablaba Pablo y que esa transformación, esos requerimientos no son particulares de un país o de una región. En Colombia, por lo tanto, nosotros iniciamos bajo esta hipótesis y queríamos, por supuesto, acercarnos a cómo vive una escuela colombiana, un proceso de transformación como el que propone el sistema UNO Internacional. Y a estas fechas después de un año de haber trabajado con Sistema 1 en estos colegios de calendario B y estar llegando al cuarto bimestre de los colegios de calendario A, lo que hemos encontrado en nuestra experiencia es validar efectivamente la hipótesis de que UNO Internacional brinda como plataforma de la transformación de los colegios un resultado tan exitoso en Colombia como lo ha conseguido en México, como lo ha conseguido en Guatemala y como lo ha conseguido en la Argentina. UNO Internacional forma ciudadanos del siglo XXI, lo hace con ciertas herramientas. ¿Nos puedes hablar un poco más precisamente sobre el modelo pedagógico? Decíamos también que está basado en el desarrollo de competencias. ¿Nos puedes hablar un poco de la importancia? Claramente nosotros caracterizamos el perfil de un ciudadano del siglo XXI como ciudadano emprendedor, participativo, productor, responsable de su propio destino, colaborativo, integrador y global. La escuela hoy, su estructura, su estructura, su estructura simbólica y su sustrato dinámico prácticamente no da respuesta a ninguna de estas características. Si más bien si yo listara las características del producto de la escuela actual es un ciudadano pasivo, un ciudadano sin participación, un ciudadano receptor y etcétera, etcétera. Es decir, podría ser una... es antinómica respecto de estos perfiles. El gran problema es que transformar la escuela para dar estos resultados supone cirugía mayor. Cirugía mayor quiere decir un proceso cultural profundo. Es mucho más fácil pintar una escuela que lograr que el maestro se calle para que hable el alumno. Entonces nosotros nos vamos a meter con un proceso complejo. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar mucha capacidad de liderazgo para persuadir a las estructuras en funcionamiento de que esto tiene sentido. Y además va a haber que soportar la tensión de las expectativas sociales. La escuela no... la comunidad escolar no soporta bien la incertidumbre de la transformación. Entonces es un fenómeno cultural con mayúsculas. A eso nos estamos metiendo. ¿Qué necesita un colegio para unirse a este fenómeno? ¿Cuál es el ambiente básico para unirse a esta transformación? Tener la misma convicción con la que entramos nosotros. Es decir, creer que este es el camino que tiene sentido. Si no hay convicción, todo lo demás viene solo. Ahora, sin convicción, lo demás no puede llegar ni con ayuda de la NASA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!